El relevamiento nosotros se impulsa desde CIPET, que es un área de la Secretaría de Extensión de la Universidad. El relevamiento lo que propone es conocer, digamos, la situación de los graduados y graduadas de la universidad. Un poco el análisis de situación que se hace es que no hay información actualizada respecto a dónde están, qué están haciendo, cuáles son las necesidades. Por ahí sí hay como información dispersa, dependiendo de cada facultad, pero no hay una información sistematizada y unificada que puedan usar todas las facultades y cualquier área que lo requiera. Entonces, bueno, un poco la intención es esa, recuperar y conocer, digamos, cuál es la situación de los graduados de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿De qué manera se está realizando este relevamiento? Este relevamiento se lanza hoy, así que, bueno, obviamente compartimos, digamos, también la invitación a que todos los graduados y graduadas lo realicen. No lleva más de 10 minutos, se realiza a través del ingreso al CISINFO, que nosotros, bueno, ahí también compartimos, digamos, en las diferentes redes sociales y por los diferentes espacios. Entonces, a quienes tienen cuenta de CISINFO se ingresa por ahí y si no hay una forma de registrarse para realizarlo. Y, bueno, allí, digamos, se contestan una serie de preguntas, pero insistimos en esto, digamos, no lleva más de 10 minutos y la intención es poder que la universidad, digamos, tenga la información necesaria. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que se incluyen en esta encuesta? ¿Qué es lo que se pregunta? Bien, un poco, bueno, es súper interesante también el proceso. Nosotros ya hace más o menos un año, un año y medio, que venimos trabajando en la construcción de este cuestionario, que se trabajó con las diferentes facultades, se trabajó con el área de evaluación institucional de la universidad, se trabajó con diferentes colegios, asociaciones, también de profesionales, un poco para saber cuáles eran las necesidades caídas de toda la universidad, que no quede solamente en una secretaría o en un espacio, sino que es una construcción colectiva. Y en este sentido, un poco se preguntan como diferentes cuestiones. Por un lado, respecto a la necesidad de formación de posgrado, que entendemos que es una de las demandas. Por el otro lado, también respecto a la situación laboral, cuál es la situación laboral de nuestros graduados, que eso también son datos, digamos, de información que hoy en día no está. Y por otro lado, también, sobre todo, cuál fue su trayecto, digamos, como estudiante de la universidad y qué aportes podría hacer ese trayecto adentro de la universidad, que entendemos también es parte de esta reciprocidad, digamos, entre quienes ya se han recibido y quienes están hoy en la universidad. ¿Durante cuánto tiempo va a estar disponible esta encuesta para responderla? La intención es, más o menos en octubre, hacer un corte para conocer, digamos, cuál es el estado de situación. De todos modos, a medida que vayan pasando los meses, vamos a ir también evaluando cómo se está recibiendo y cuáles son los datos que tenemos en los diferentes momentos. Pero bueno, la intención es, en octubre, realizar un corte y hacer un informe para comunicarlo y para difundirlo. Y sobre todo esto, que la información está a disposición de todos, hacia adentro de las facultades y de la universidad, para que lo puedan utilizar en función de generar propuestas, proyectos, ideas que atiendan a lo que necesitan hoy en día los graduados y graduadas de nuestra universidad.